Gracias. Thank you very much. Good afternoon, everybody. What a lovely crowd. We're very much looking forward to this Soulscapes concert. It's a concert to celebrate the launch of our new CD, which is out soon. And we're delighted to have with us a number of wonderful musicians from London and beyond. We'll introduce them as we go along. We're going to start with a song called A Glorious Day is Dawning. A glorious day is dawning And all the waking earth The heralds of the morning Are springing into blood In dark and hidden blood The watchword has been spoken The light has broken to hell And peace and love united Point upward unto hell I rest, I drink, I fear His love restores my thirsty soul And guide me safely on In paths of truth and righteousness As His beloved son In paths of truth and righteousness As His beloved son The Christ is here The Christ is here All dreams of error breaking Unloosing bonds of all captivity He comes to bless you To on His wings of healing To banish pain And wipe old tears away He comes to love you To on His wings of healing He comes to love you To on His wings of healing ¡Gracias por ver el video! 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 y 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